ah vamos aquí estamos lavando el amor, hiciste un video loco vamos a ver como que tu lavas el motor así es que tu lavas el motor así es que tu lavas el motor como que no la asiento? ah no 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 la asiento no porque después se se moja y se abre no tiene algo que le pase a la goma algo que le pase a la pina un cepillo, no tiene un cepillo un cepillo para quitarle la vaina amarilla que hay que concha pelle que es la hay no que le muevo eso lo veo fece y 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